Un aplauso fuerte a la juventud de aquí, de este municipio, que le dijo, que le dejaste. Un aplauso fuerte a la OEGA. Un aplauso fuerte a la OEGA. Un aplauso fuerte a nuestro alcalde, Martín. Un aplauso fuerte al equipo organizador de este gran torneo que hoy vive, misión cumplida. Hoy es una gran fiesta. Queremos darle la gracia a Dios y a todos ustedes que han sido gente importante, que se les implica y recibe la OEGA, que si se puede. Muchas gracias. Hacemos la entrega de la Copa del equipo campeón y felicitamos a los parénticos por él. Un pl dato, un almacenero, un plato posgambio. Con mucho, mucho pero con mucho amor. Dios le bendiga a todos. ¡Sube esa Copa súbela! ¡Gracias!